Se aplicará programa permanente de luminarias. Enrique Peña Nieto llama a reforzar lazos con España para un futuro mejor. Cierran convocatoria en torno a Presea Rosario Castellanos. Firman de acuerdo que permitirá mayor eficacia en derecho. Pero se van a ir a los penales y ojalá ganen los peruanos, porque eran muy creciditos los anfitriones. Pero bueno, finalmente con un soberano golazo, Chile ganó dos goles por uno al equipo de Perú. Ya está en la final después de 28 años de la Copa América, esperando a Argentina o a Paraguay, que juegan hoy a las seis y media de la tarde. Mire, la verdad así que, pues no sé quién vaya a ser el otro finalista. Después de que Paraguay echen penales a Brasil, cualquier cosa puede ocurrir. Así que puede ser la final Chile-Argentina o la final Chile-Paraguay. Así que vamos a ver qué armas portan los paraguayos después. Que también pueden andar creciditos ahorita después de haber echado Brasil. Y que no los quieren dejar ni siquiera llegar a la entrada del país carioca, porque están enojadísimos los brasileños. Es como los mexicanos, que queremos que a fuerza ganen nuestra selección. Pero con ese remedio de selección que fue la Copa América, pues no hay de dónde. Entonces vamos a ver qué tal le va hoy al equipo de Paraguay ante Argentina. Y Chile ya espera para la final a cualquiera que gane de los dos. A mí me gustaría que fuera Paraguay y que requitaran los chilenos en la final. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y por otro lado Héctor Moreno es baja definitiva de la selección mexicana. No va a jugar la Copa Oro. Hoy será operado allá en Houston del pie derecho. Fíjese que tuvo un accidente hace ocho años, una lesión. Y resulta que le pusieron dos clavos. Entonces, ocho años después, esos clavos le andan molestando. Su cuerpo ya no lo acepta. Bueno, le van a sacar esos clavos. Lo van a operar hoy. Pero el problema es que en 15 días de recuperación, más el acondicionamiento físico no le va a dar para regresar a la selección. Así que queda de baja definitivamente este muchacho. Pues las televisoras ya dan con un hecho de que va a ser Osvaldo Alaniz de Chivas, el que lo va a sustituir, que andan por cierto en la playa haciendo pretemporada. Y dicen los comentaristas, los expertos, bueno, dice, ¿tú crees que sacarlo de la playa y llevarlo a un campo sintético, pasto sintético, a jugar, no se va a lesionar? Algunos echan la apuesta de que sí, otros que no. Y también está Irán Mier de los Tigres en la mira, que puede ser cualquiera de los dos quien vaya a sustituir a Héctor Moreno allá a México, perdón, a Estados Unidos, donde está la selección de México, que va a jugar mañana a las 8 de la noche. Un amistoso contra la selección de Honduras, que también andan creciditos. Ya le tomaron la medida a la selección mexicana después de que le ganaran en el estadio Azteca, y te imaginas. Entonces, a ver qué sucede. Así andan las cosas. Más adelante le vamos a comentar sobre una candidata diputada a Presidenta Municipal que falleció en un accidente ayer, gravísimo accidente, en la carretera Pústula-Villaflores, pierde la vida la candidata a Presidenta y su hija, y una hija más y otra persona quedan realmente lesionadas y están hospitalizadas. Esa es la información que tenemos. Más detalles en un momento. Mientras tanto, aquí le comentamos que urge normar la explotación y sobre todo la comercialización del ámbar. A causa de la sobreexplotación que está teniendo el ámbar en Chiapas debido a la alta demanda que se genera a nivel internacional, artesanos consideraron fundamental que desde el Congreso se promueva una ley para normar los procesos de esta actividad. El problema que plantea esta resina, que ha retomado en los últimos años un valor monetario incalculable en el mercado internacional, es que no se sabe cuánto ámbar queda en los yacimientos naturales que se tienen en el estado, y para cuántos años de extracción y venta. Además de Simojovel, cuna de esta resina en Chiapas ha señalado que en los municipios de Totolapa, Palenquehuit y Upan, Panteló, existen importantes yacimientos de ámbar, lo que vendría a elevar las reservas de esta resina que posee la entidad. Así como fue la fiebre por el oro en el estado, ha motivado que cientos de personas consideren la extracción de la resina como su principal fuente de trabajo, pues en menos de 10 años, el número de mineros en Chiapas pasó de mil a 10 mil personas. Para TVO, Noticias Montecuarto Poder, con información de Carlos Burguete. Mire, se llamaba Isabel Solís y era candidata a la presidencia municipal de Cacahuatán por el partido Chiapas Unido. Fue un accidente entre Tustra y la carretera a Villaflores, dice la información, y resulta que venía con sus dos hijas a bordo de un vehículo SPAR color celeste y pues falleció ella y es una de sus hijas y pues hay dos personas fallecidas, como decimos que es ella, y su hija, por acá déjenme buscar el nombre de la hija, se llamaba Génesis Barrios Solís, la hija. Resulta que chocó el vehículo de frente con otra camioneta, los dos vehículos quedaron abandonados, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, así que fallece Isabel Solís y era candidata a la presidencia municipal de Cacahuatán por Chiapas Unidos y su hija. En otra información, urge el programa emergente para el café. Organizaciones cafetaleras de las regiones Oconusco, Sierra, Fronteriza, Selva y Centro del Estado solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto impulsar un programa emergente de rescate integral de la cafeticultura que se encuentra seriamente deteriorada por la plaga de la arroya y los cambios climáticos, que provocarán que, en el caso de Chiapas, en el ciclo 2015-2016, los pronósticos han de alcanzar apenas 600.000 quintales cuando las cosechas normales superarán los 2.5 millones. Dirigentes de las organizaciones firmaron la propuesta en el marco del depósito de una ofrenda floral ante la estatua del trabajador cafetalero y como un desagravio y honra de la herencia cafetalera de 200 años, en el que volvieron a solicitar decretar el estado de emergencia fitosanitaria, como ya lo hicieron el 7 de mayo de 2013 y que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Estos contemplan financiamientos oportunos y de largo plazo la reestructuración de pasivos y incentivos laborales para situaciones culturales, un programa de mejoramiento y renovación de plantaciones, toda vez que la arroya ha agravado la situación en las comunidades cafetaleras en donde se está viviendo un incremento de la pobreza, disminución de ingresos y emigración. Para TVO Noticias del Noticiero, cuarto poder. Nuestros datos, desciende la tasa anual de desocupación laboral. A través del informe Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que aunque en mayo de este año incrementó la tasa de desocupación laboral en Chiapas, ubicándose en 2.9%, representó un descenso significativo anual del 0.4%. Cabe destacar que en lo que va de la actual administración, Chiapas mensualmente ha reflejado una de las tasas más bajas de desocupación laboral en el ámbito nacional. Muestra de ello es que tan solo durante el primer trimestre de este año fue de 2.8%, esto según lo publicado por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo a los datos históricos de la dependencia federal, Chiapas en el 2013 cerró con una tasa de desocupación del 3%, mientras que a finales del 2014 alcanzó el 3.2%, por lo que los indicadores recientes publicados por el INEGI demuestran que va a la baja el desempleo de la entidad. En este sentido, el Instituto dio a conocer que en mayo de este año las entidades federativas con la tasa de desocupación laboral fueron Guerrero, Yucatán, Campeche y Oaxaca, San Luis Potosí, posteriormente Chiapas en la sexta posición nacional, así como Michoacán y Puebla. En contraparte, aquellas que mostraron las tasas de desempleo más altas fueron Tabasco, Estado de México, Nayarit, Coahuila y Durango. Para TVO, Noticias Unomento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Usted insiste en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y dice que va a invitar a los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cue, Chiapas Manuel Velasco Cuello y Salvador Jala de Michoacán para que expongan su experiencia sobre la problemática que han padecido en la implementación de la reforma del servicio profesional y evaluación docente en sus respectivos estados. Ello luego de que los grupos parlamentarios lograron un acuerdo que este martes votarían en la segunda comisión de la Comisión Permanente, el cual preside el senador perletista Armando Ríos Piter. Según el acuerdo, se realizará una mesa de análisis intergubernamental con relación a los procesos de implementación de las reformas constitucionales en materia de servicio profesional y evaluación docente entre los distintos órdenes de gobierno. El objetivo es procurar a esta soberanía, dice, una perspectiva intergubernamental de los procesos de implementación de las reformas. De acuerdo, se acuerda, dice, extender una invitación a los ejecutivos de Oaxaca, Chiapas y Michoacán a efecto de que expongan su experiencia y visión sobre la problemática, retos, necesidades y perspectivas en la implementación del servicio profesional y la evaluación docente. La mesa se llevaría a cabo para el próximo jueves 9 de julio a las 11 horas, ello luego de que en esas entidades la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Docente no permitió que se aplicara la evaluación educativa como señala la propia Constitución. Bueno, llegó otro tema, firma de acuerdo que permitirá mayor eficacia en derecho. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutil Escandón Cadenas y el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, firmaron un convenio de colaboración entre las instituciones que dirigen para una mutua retroalimentación laboral. En consecuencia, ayer mismo fue impartida la conferencia titulada Nuevo Paradigma de la Justicia Penal en México, a cargo de Carlos Natarén Nandayapa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. De manera inmediata, en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la UNACH verificará el diseño y la operación de licenciaturas y posgrados que oferta en materia de derecho, entre ellas las de la Facultad de Derecho de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Ocozocoautla. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Por otra parte, el Gobierno de la República abrirá en más municipios Puntos México Conectado. Como parte de la Estrategia Federal Puntos México Conectado, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, prevé la apertura de más centros de inclusión tecnológicos. Esto en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula y Palenque, reveló Ahmed Sharif Rojas Limón, encargado del punto en Chiapas. En las instalaciones del punto México Conectado en Tuxtla Gutiérrez, ubicado en la avenida Novena Sur, entre Primera y Segunda Poniente, en el centro de la capital Chiapaneca. Destacó que estos centros brindan de forma gratuita a la comunidad elementos tecnológicos utilizados en el resto del país para cortar la brecha digital, como computadoras de escritorio, tabletas electrónicas, entre otros. Asimismo, indicó que en este inmueble, que cuenta con dos pisos, en el primero se encuentra con la parte digital, mientras que en la segunda planta se llevan a cabo cursos y talleres de inglés, computación, robótica, innovación y emprendimiento, los cuales el algunos también son totalmente gratuitos, a diferencia de escuelas especializadas que suelen cobrar miles de pesos por los mismos conocimientos. Para TVO, Noticias Unomento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Bueno, mire usted, esta información reciente, dice que al menos 55 personas murieron cuando un avión de transporte militar se estrelló el martes en un área residencial del norte de Indonesia, poco después de despegar, pero la cifra de víctimas fatales podría aumentar tras conocerse que había más de 100 personas a bordo. Parece que no hay sobrevivientes, dijo el mariscal aéreo, August Supriana, al canal Metro TV en la ciudad de Medan, en Sumatra. Sumatra, agregó que algunos de los 113 pasajeros que viajaban en la aeronave eran familiares de miembros de las fuerzas aéreas, o sea, un avión con militares y familiares. El accidente del Hércules C-130B, que empezó a operar hace 50 años, probablemente se entrará, dice la atención pública, sobre los malos antecedentes de seguridad aérea de Indonesia y la antigüedad de esos aeronaves, sí, ya están viejitas. En 1950 tiene 50 y qué, 65 años de servicio y eso pues prácticamente como que ya lo hace demasiado viejito, deberían de vender unos 20 de esos para comprarse uno nuevo, ¿no? Miren, bueno, ¿quién se los compra? Tú la chatarra, que se los vendan a México, ¿no? Te han acostumbrado a comprar eso. Los comprarían, creenme. Los comprarían a los dos, si cuesta 20 pesos lo va a meter a 5 mil, ¿no? Sí. Digo, por aquello de los diezmos y cosas que suceden, no pasan en México, estamos hablando de otro país. Otro país de nombre coincidente. Pero bueno, literalmente hablando, ¿no? Pero digo, aquí en México también hay aviones ya viejos. Sí. Las compañías aéreas comerciales tienen aviones ya viejitos. El gobierno del estado tiene aviones ya viejitos y helicópteros ya viejitos, los compró don Juan Sabines y eran usados. Don Juan Sabines fue gobernador en el 80, 82. ¿Te imaginas qué tiempo tenían esos aviones? Bueno, suponte que hayan sido nuevos, pero de allá para acá, ¿cuántos años tiene? Del 80, 82, veintitantos años. Treinta y tantos. Treinta y tantos años de servicio. Ya tienen, ya tienen sus horas vuelos. Yo creo que también ya es bueno darle una caminita. Claro, eso no le va a gustar a la gente porque están comprando helicópteros, aviones. Pero mira, así es este país. Y no, el presidente de la República, López Obrador, lo critica todos los días por el nuevo avión. Pero ese lo compró Felipe Calderón. No lo compró Peña Nietzsche. Nada más que como el gobierno en turno hay que estarle dando duro y a la cabeza, pues nos olvidamos del pasado, ¿no? Le echan la culpa a la actual de la situación delincuencial que vive el país cuando fueron los gobiernos anteriores y eran panistas. Fueron 12 años. Esa famosa guerra contra el crimen organizado que dejó más muertos inocentes, civiles, que delincuentes, no funcionó. Así está el asunto del avión. Bueno, lo compró Felipe Calderón, ya no lo estrenó. Lo va a estrenar Peña Nietzsche. Pero digo, al que está de turno hay que darle, ¿no? Y si no es que hay este problema en Chiapas de que las despensas del gobierno para los candidatos verdes, pues ¿quién empezó con el problema de las despensas del gobierno anterior? Pero te digo, no se trata de... Como dice, ¿para qué volvemos al pasado si estamos en el presente? Bueno, pero ¿por qué me culpas a mí de cosas que hizo otro, no? Entonces, esas son las cosas de este Nuestro México. Bueno, Nuestro México ha sido traidor por excelencia. Desde la Malinche para acá, todo el mundo se cambia de partido, todo el mundo traiciona a su mejor amigo, todo el mundo traiciona a su jefe. Allá en San Cristóbal el candidato... El secretario particular de Marco Cancino, que es del Partido Verde, se va con Enof Hernández, ¿no? A la campaña. Y dice, o sea, si me harán fiesta en redes sociales los de mover a Chiapas, porque el secretario particular de un candidato se pasó con otro. Y mandan una carta que le dice, no era mi secretario particular, dice el candidato, era mi chofer, pero tenía más de ocho meses que ya no trabajaba conmigo. Entonces, te digo, utilizan las redes sociales y los medios de comunicación para embaucar a la gente, para engañar, ¿no? Entonces... Y la gente lo cree. Sí, la gente sí se lo cree, ¿no? Como dijera Chelo, de tono, es la gran cosa, ¿no? O sea, que se vaya a enchofer esto. Digo, no es de negrar, ni mucho menos la profesión, pero, digo, me dijera, si un candidato renunció ahorita y se va a otro partido, como se rumoró que Paco Rojas iba a renunciar a favor del candidato del PRD, ni juntos, ¿eh? Ni juntos dan una. Es... Panko lo mismo, como dicen los abuelitos, porque los dos son malos. Paco Rojas ya tuvo su opción, el otro no lo conocen en su casa, pero viene Carlos Navarrete, que es el líder nacional de PRD, es Potricari, que es el mejor candidato. Yo creo que a lo mejor sí, es el mejor candidato de ellos, porque no encontraron otro. Todos se fueron con Morena, entonces, pues, de lo que... De lo que he perdido, lo que parezca, como dice aquí él, y ahí, vente aquí, este cuate, y anda. Te digo una cosa, anda dos, tres camionetonas de esas que... No sé si por el presupuesto de campaña que le dio el Instituto de Elecciones, entonces, tres camionetonas, lo vi el domingo, en el que hay una gasolinera que está allá por el Centenario, y sí, solitos, los conductores de las camionetas, y dos, tres gentes ahí haciendo escándalo. Este... Pero ahí andan, ¿no? Ahí andan. La gente dice, bueno, ¿y este quién es? Por ejemplo, revisando un poco de los candidatos de todos los partidos, a diputados locales por Justa, Gutiérrez, te encuentras como cinco, seis, que dicen, bueno, ¿y estos de dónde salieron? ¿Quiénes son? Mira, muchos partidos de los llamados pequeños, lo que buscan es agarrar a cualquiera que se encuentre en la calle, o en el bote de la basura, lo hacen candidato, con el objeto de reunir los requisitos que establece la ley, para tener candidatos, porque no les ajusta la militancia para tener candidatos. Entonces, agarran cualquier gente, y les dicen, mira, estamos a la paga para... La campaña, y chance la hace, y ahí vas a ser regidor. Ahí te vas a acordar de lo que les estoy comentando ahorita. Cuando llegue el momento de repartir las regidurías con los partidos pequeños, los chiquipartidos, si logran alcanzar una regiduría en Tuzla, no se lo van a dar al candidato, van a meter otra gente, como acostumbran. Y ya te vieron la cara de muy güey como candidato, porque te maucaron y le entraste. Bueno, menos mal sean inteligentes, que te den un buen billete para campaña y le metas la mitad, ¿no? Y con la mitad te quedas. Digo, para que valga la pena el desprestigio. Si no, para que te metes sin dinero y desprestigiado, ya mejor tírate al puente de Chapecorso, ¿no? Y que te lleven las aguas del cañón del sumidero y más abajo te coman los cocodriles. Digo, pero ya hablando, en serio, muchos partidos no tienen militancia, no son referencia entre la sociedad, y por lo mismo tienen que agarrar a cualquier ciudadano para ser los candidatos y así reunir el requisito que establece la ley. Si no llenan los requisitos, es sancionado económicamente. Entonces, por eso todo el mundo busca la manera, a ver, y dicen, bueno, ¿y este dónde salió? ¿Quién es? Pero ahí andan de candidatos, sí. Ahorita los topas en la calle, no saben quiénes son, ¿no? Porque uno los conoce como políticos y como profesionistas. Ayer estaba en un café cuyas mesitas están afuera de la... en la banqueta, un cafecito que está ahí atrás del mercado 5 de mayo, y vienen tres personas de la tercera, cuatro personas de la tercera edad. Dicen, joven, y empiezan a repartir su propaganda, ¿no? Jóvenes, miren, voten por el partido BEL, perdón, por el PT, miren, ¿y quién es la candidata? Yo, ¿no? Las cuatro señoras de la tercera edad, maestras jubiladas de la sección 7, y les dije, ¿y por qué no votan mejor por votar del PT a Madeo Espinosa, que es el dueño? Él es el diputado, el dueño del partido, es el diputado federal, cuando no está él, está el maestro Héctor Hugo Robledo Gordillo, el maestro... Bueno, a Madeo le pasa la estafeta al maestro Abundio Peregrino, el maestro Abundio Peregrino se lo pasa a Héctor Hugo Robledo Gordillo, que es ahorita el diputado federal, ya se enlistó en las pluris a Madeo Espinosa, y ya fue candidato por el poniente de Tustra y perdió, mientras Abundio Peregrino, que ya dejó la diputación federal, se fue por la candidatura de diputado federal por retornarla. Bueno, ahora viene, va a salir Héctor Hugo, si logran cuajar el número de votos, si Chiapas alcanza, digo el PT en Chiapas alcanza, Amadeo va a ser diputado federal otra vez, y siguen siendo los dueños del partido. Le dije, la maestra le dije, ¿por qué no busca mejor la manera de votar del Partido del Trabajo a Amadeo? Le dije ya es, este partido como muchos, son cotos de poder de familias y de amigos, que se van rolando los puestos, y los ciudadanos se utilizan como mil acarriados, y ahí están, y vamos por el PT, y vamos por Nueva Alianza, y van, o sea, toda la familia, el partido verde, el partido que me digas, son de familiares y de amigos, y los ciudadanos, ¿cuándo van a ser candidatos a un ciudadano, auténtico ciudadano, auténtico militante del partido, que ya haya ido a pegar propaganda, que ya haya ido ahí, y que conozca sobre todo las necesidades, que ande ahí de porrista, de las campañas, de los actos partidistas, no hay, y en los partidos grandes, llamados grandes, hay nada más la Jai, los chavos de la Jai, los hijos de políticos, y el nieto del Vester, y la hija del Vester, y el yerno del Vester, y una serie de familiares, amigos, y gente llegada, y la gente, por falta de cultura política, ahí va, ahí va, ahí va detrás, y hasta se pelean, hasta se matan, por un partido, por un candidato, cuando aquellos, mientras estos están peleando, los de los partidos, allá arriba están tomando café, están en un bar de la ciudad, México, hablando de estrategias, cómo van a manejar el asunto, para repartirse las ganancias, para repartirse los espacios, de dirección popular, así de simple, no hay vuelta de hoja, nos engañan, con las encuestas, fulano tal va a estar arriba, en las encuestas, fulano tal está abajo, las encuestas señores, las gana el que las paga, y en menos de dos horas, le pueden hacer encuestas, de 100 mil pesos, que son esas encuestas, inventadas, que se han hecho, en todos los tiempos, así que ni crean, que las encuestas, entonces, pero los medios de comunicación, nosotros mismos, de manera irresponsable, nos prestamos, para decir, es cierta la encuesta, no es cierta, definitivamente, todo el mundo, o sea, todo el mundo hace su encuesta, y va en primer lugar, bueno, quien diablos va en último, pues si todos van en primer lugar, o que se, o que se, o que se dividan, Tuzla Gutiérrez, que no haya un presidente municipal, y que todos sean delegados, como hay delegaciones, en varias, varias colonias de Tuzla, en varios ejidos, y así que, ¿qué hay quien gobierne? porque todos van en primer lugar, en la encuesta, ninguno va hasta abajo, no lo conocen, ni en su casa, algunos candidatos, ni su familia va a votar, y van a entrar a lugar, ¿no? Como dijera Nico, échame otra mentira, a ver si te lo creo, ¿no? Pero bueno, así es la política, y mientras este país, sea tercermundista, de clase pobre, de clase media baja, no haya cultura política, nos van a seguir engañando, y van a seguir siendo, los que ocupen los cargos, de elección popular, de administración pública, lo mismo de siempre, nada más se cambian de partido, y como si nada hubiera pasado, por eso, dice, dice por ahí, un eslogan, viejito, pero que está en la pared de Tuzla, este, ¿cómo es que decir? te necesitamos, te recordamos, te queremos, te extrañamos, ¿no? Y el logotipo del pan, te extrañamos, claro, pues, los extrañan, los panistas, porque estuvieron dos secciones, en el poder, se crecieron en 12 años, se sintieron dueños del país, soberbios, como son los ellos, y fue la administración de México, ¿no? estos 12 años, del panismo, los extrañan ellos, porque ya no tienen chamba, en la administración pública, ya no están robando a ellos, y ahora critican a los que están, cuando ellos estuvieron, y hicieron todo lo contrario, igual robando, ¿no? y saqueando al país, así que, pero bueno, en este país nos tocó vivir, nosotros vamos a seguir. Vosotros, información, celebran 50 años de trabajo artístico. Rutiles Candón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Calimayor Franco, director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, y Manuel Suaznávar Pastrana, reconocido artista plástico, inauguraron una colección de 25 pinturas de la autoría de este último, en la Sala A del Poder Judicial del Estado, la mañana de ayer. El director de Coneculta explicó que esta exposición es una colección itinerante que ha visitado distintos lugares del Estado de Chiapas, y que ahora, derivado de la estrecha colaboración que mantienen con el Poder Judicial del Estado, estará en este edificio por espacio de 15 días durante el horario laboral del mismo. El motivo de la conformación de esta colección, cuyo nombre es Huella de la Mirada, es hacer un homenaje a Manuel Suaznávar por 50 años de trayectoria. Sumado a esto, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, prepara la edición de un libro conmemorativo que demuestra de su obra artística. Para TVO Noticias del Momento, de Cuarto Poder, Diana Ramírez. En otra información, cierran convocatoria en torno a la presea Rosario Castellanos. El Congreso del Estado estará cerrando hoy, 30 de junio, la convocatoria para la postulación de la medalla Rosario Castellanos. Hasta este lunes no se había registrado ninguna propuesta. Se trata de la máxima distinción que el Poder Legislativo otorga a los hombres y mujeres mexicanos que se distinguen por el desarrollo de la ciencia y el arte, o por una virtud en grado eminente, como servidores del Estado, la Patria o la Humanidad. La comisión encargada de la entrega de esta presea anunció que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, la Magistratura Superior de Justicia del Estado, las universidades del país, periódicos, revistas y diversos medios de comunicación, las organizaciones sociales y sociedades científicas, colegios y agrupaciones de profesionistas pueden proponer candidatos. Entre las bases de la convocatoria se encuentran que las propuestas de las instituciones convocadas no podrán contener más de un candidato. Las propuestas serán enviadas a través del representante de cada institución o asociación o, en su defecto, enviarlas a través de paquetería. Para TVO Noticias Montecuarto Poder, con información de Ana Laura Mondragón. Los pasajeros afectados por el aterrizaje de emergencia que tuvo este lunes Aeroméxico en su vuelo de la Ciudad de México a París, salieron en vuelo charter de la empresa Titan Airways con destino a la capital francesa. De acuerdo con información de Aeroméxico, el vuelo operado en un equipo Boeing 757 salió de Shannon, Irlanda, a las 13 horas locales y la llegada está prevista a las 16 horas. Esta empresa aérea es una compañía dedicada a realizar vuelos charter, tanto en aviones ejecutivos en aeronaves de medio y largo alcance, y ofrece su servicio a empresas como Bristol Airways y otras empresas de Europa. La víspera, la aeronave Boeing 787-8, matrícula N961AM, despegó del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a las 0022 con destino a París, Francia, con 181 pasajeros a bordo. Sin embargo, dicho avión fue desviado a las 9.15 horas de México hacia el aeropuerto de Shannon por una presunta indicación de humo en el compartimiento trasero de carga. Estaba buscando si aparecía alguno de los nombres acá, pero no. ¿Hasta dónde sabemos? Puede ser que iba un futbolista. Sí, iba, ¿cómo se llama este que era de Tigres? Que era la peleando con Tigres y las Chivas, ¿no? Alan Pulido. Sí, iba ahí, iba la mamá y la hija de esta actriz y cantante Zabaleta. Susana Zabaleta. Ayer fue entrevistado por la Radio Nacional y explicó más o menos cómo estuvo el asunto. Y dice, el susto que se llevaron porque al principio les habían dicho las azafatas que posiblemente aterrizaran en agua, ¿no? Esa era la preocupación que había, pero finalmente no. Fue en tierra y dice, fue un excelente aterrizaje, dijo la señora. Hay muy buenos pilotos mexicanos, pero el susto es de quién no las quita. El problema es que vamos a perder nuestro vuelo para Italia, dice, porque vamos a perder, digamos, la conexión aérea. Y la verdad, pues del susto, nada más, pero susto es susto, ¿no? Así están las cosas de esta aerolínea. Hijo de qué difícil es decir, ¿no? Es que de repente te dan indicaciones que algo está pasando. ¿Sabes qué? ¿Algo está pasando? ¿Algo anormal? Bueno, lo que pasa es que el aeropuerto de la Ciudad de México ya es tan pequeño, digamos, para la enorme presencia de todas las líneas aéreas que llegan diariamente, independientemente de la ubicación en que se encuentra, pues precisamente es, este, esa es la problemática que hace que tengan que hacer, digamos, fila para aterrizar, ¿no? Sí, a mí también me ha tocado de que te avientas cuatro o cinco vueltas en el aire esperando. Y ahora que pasa, ¿no? Exacto. Pasas, pasas ahí pegadito a la torre latinoamericana y dices, ¿de qué horas nos estrellamos, no? Te entra la desesperación, porque tres, cuatro vueltecitas mientras se empieza a desocupar las pistas, ¿no? Pero bueno, así está este asunto y qué bueno que van a hacer el aeropuerto nuevo. Se va a llevar un buen rato, pero ya le hace falta a este país, sobre todo a la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo van a decir usted la Gutiérrez. Amir Hernández, buenos días. Adelante. Carlos César Iber, muy buenos días. En este momento, pues, el reporte, el reporte de la Policía Federal es que ya hay paso en la caseta de la autopista Tuxta San Cristóbal, ya que anoche, Carlos Iber, pues, la... esta importante vía federal, pues, de viaje, fue tomada por transportistas de esta organización llamada Amotax, provenientes de Ixtapa y Soyaló. Estaban protestando por la retención de varios vehículos. Los vehículos son vehículos que, al parecer, Carlos, no tienen placas, lo que en el argot, pues, conocemos como piratas, Carlos, no tienen placas y fueron retenidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o aseguradas, mejor dicho, Carlos, es el término correcto, y protestaron bloqueando esta importante vía durante la noche y madrugada. Ya esta mañana, pues, esta arteria federal que comunica a San Cristóbal a las Casas, pues, ya ha sido liberada, así que, si va a transportar, a ir a San Cristóbal a las Casas, a la zona alto de Chiapas, a la zona fronteriza rumbo a Comistán, Comalapa, pues, ya hay paso en esta carretera de viaje, Carlos. Oye, Emil, te interrumpo tantito. ¿Cómo llegan a tener tanto poder los piratas, como para que las autoridades le tengan miedo y les permitan cerrar las vías de comunicación y no echarles la policía y aplicar el Estado de Derecho? Hace hasta apenas seis meses, más o menos, esta organización no existía en Chiapas, y ahora, como no ocurre, se ha expandido por toda la entidad con vehículos piratas, cuyos dirigentes de la MOTAC son originarios de Veracruz, de Puebla y del Distrito Federal. Digo, ¿cómo es posible que se permita que se vengan a cometer actos ilegales aquí en Chiapas? Y, desde luego, junto con pegado, como decimos, va también el asunto de los ambulantes en Tuxtla Gutiérrez, los cuales también son empleados de poblanos y de oaxaqueños, que son los que los manejan y por una cuota, pues, les dan protección, ¿no? Sí, Carlos, pues, también el problema está aquí de la presa Chicoacén. Igual. Donde, pues, una señora, esta señora, o qué es el apellido, Campo, me parece. Olvera Mejía. Exactamente. Fíjate, fíjate, lo manda uno de los altos funcionarios de la CTM, Carlos del Olmo, que es un cacique de la CTM a nivel nacional, que estuvo casado con la señora, por cierto. Vienen acá como si nada, en el sexenio pasado agarran tanto poder, ¿no?, que la hija fue dirigente de un partido y a punto estuvo a ser diputada local, aunque por ley no podía ser. Como la mamá que ahorita es candidata del PRI a diputada local por Pueblo Nuevo, de acuerdo a la Constitución no puede ser candidata. Si algún candidato contrario, algún partido lo impugna, va a caer. ¿Y saben por qué? Porque la Constitución dice claramente, y si no, chéquense los artículos 7, 8 y 9 de la Constitución, dice, ser chiapaneco por nacimiento, hijo de padre o madre chiapaneco, nacido fuera de Chiapas, son los únicos que pueden ser diputados locales, y en caso contrario, que me demuestre la señora que nació en Chiapas o que es hija de algún chiapaneco o de alguna chiapaneca, independientemente también que su paisano de allá del Distrito Federal, Saúl Martínez, con el que trae broncas en la CTM, quiso ser candidato en el 2001 y cayó precisamente por eso, porque no es chiapaneco, independientemente de que presentó un acta de nacimiento de Comitán y estuvo a punto de irse a la cárcel por falsificación de documentos. Entonces digo, yo no sé a qué le tira esta señora o quiénes pretende darle tanto poder a esta señora, que es la que tiene la bronca con la presa Chicoacendos, porque trae sus camiones, trae su gente, le vienen a quitar el trabajo a los chiapanecos en un estado en donde está escaso el trabajo, ¿no? Por supuesto, Carlos, incluso pues ya han brotado pues mucha sangre, Carlos, en ese conflicto, todo esto derivado por un pleito provocado por esa señora, ¿no? Que, como tú muy bien lo dijiste, pues no son personas de aquí, son fereños, y lamentablemente pues están bloqueando la generación de empleos, de trabajo, que hay pues mucha necesidad en estos tiempos, y que también, Carlos, hay que decirlo, ha causado muchísima indignación por parte de la población de las inmediaciones de la presa, porque los primeros beneficiados son de Chicoacendos, de las inmediaciones de esa zona, Tepatán, ¿no? El Paso, toda esa zona, y también, Carlos, pues mucha indignación por parte de los pobladores de la zona. Y también, Carlos, déjame comentarte, se me pasó a comentar esta parte que además de bloquear la caseta, de la caseta Tuxla-San Cristóbal, estos transportistas pirata, parte de la Motac, pues también bloquearon la carretera federal, lo que es Tuxla-Gutierrez-La Angostura, a la altura de Rivera a las fechas, y precisamente exigiendo la liberación de tres, es la misma, la misma protesta, la liberación de sus tres unidades, que fueron detenidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es la misma, no es la primera vez que estos señores de la Motac realizan una protesta de ese tipo, de manera constante lo hacen en la zona de la Trinitaria, en la zona de la Trinitaria, Comalapa, Comitán, pues estos señores han adquirido muchísimo poder, que incluso, Carlos, en cuestión de accidentes y operativos, ni la Policía Federal se han ido, Carlos, esto es un hecho, lo hemos documentado en nuestras notas, en nuestro periódico, y también, ese es un dato que llama mucho la atención, ni la Policía Federal, primera autoridad responsable de cuidar la seguridad y la legalidad en las carreteras federales de esa zona, pues ni siquiera mete mano cuando escucha que en los accidentes o en alguna actividad ilegal están involucrados transportistas de la Motac, porque luego, luego, se meten, según los de la Policía, primero, niegan que haya pasado algo, dos, que sucedió algo y la prensa fue testigo de los hechos, aseguran que entre las partes llegará a un acuerdo, lo cual no fue cierto, sino que temen, temen que al asegurar los vehículos o detener a las personas involucradas, venga la bola, Carlos, de transportistas, y luego, luego, empiezan, pues, los conflictos, donde la mayor, la parte, digamos, digamos, la parte, peor parte la lleven los agentes de la Policía Federal, Carlos. Así que ese es el poder que tienen esas organizaciones de la Motac, que se desenvuelvan. Y agrégale también que tienen la protección de funcionarios públicos, ¿no? Por supuesto, Carlos, por supuesto. Esa es la protección y el temor. Bueno, entonces, supongamos, Carlos, que una, en un accidente de tránsito, porque ha sucedido también, un automovilista particular esté involucrado en un choque, una colisión con una unidad, ya sea colectivo o volteo o cualquier otro vehículo de esa organización, independientemente de quién tenga la responsabilidad, Carlos, ¿cuál va a ser la garantía de seguridad para el particular si la Policía Federal no actúa? Pues si tienen miedo o son cómplices, ¿no? Porque acuerden que como son piratas y son fuertes, es una organización de piratas fuertes en todo el estado y en todo el sureste, en el centro del país, pues, ¿cuánto pasarán también, no? ¿Por dejarles trabajar? Una gran cuota, por supuesto. Y la otra parte, si se trata de transporte público y actúan con este panorama, esta sombra de la impunidad, Carlos, ¿dónde queda también la protección de los usuarios de transporte en caso de algún desperfecto de la unidad o de algún accidente? No tienen ningún seguro, no pueden acudir ante un médico o un hospital, entonces queda todo bajo el amparo de la propia familia, ¿no? Así es. ¿Algo más? Ese es el panorama, Carlos, de lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en Tuxtla y básicamente los problemas de los municipios, pues, lo traen aquí a la capital y nos encierran, digamos, nos secuestran, entre comillas, derivados de estos conflictos causados por los piratas, Carlos, y que la Policía Federal no haga algo. Y por otra parte, Carlos, pues, déjame comentarte, derivado de denuncias ciudadanas, vamos a ver un video ahorita sobre las condiciones en que se encuentra el bulevar Luis Calderón Vega, este bulevar que en el 2011, en los últimos días del gobierno de Juan Sabinés, inaugurara este gobernador. Sin embargo, los meses después, días después, el primer problema fue la iluminación, luego vinieron los baches y actualmente en estas condiciones se encuentra este nuevo bulevar, Carlos, que ha causado, pues, la indignación porque se gastaron más de 60 millones de pesos para hacer estos cuatro kilómetros de carretera, de camino, desde el aeropuerto de Terán o de las instalaciones de protección civil hasta la escuela de veterinaria de la UNACH. Son más o menos cuatro kilómetros de camino, según las autoridades, donde invitaron estos más de 60 millones de pesos y estas condiciones son con las que se encuentra esta importante vía, Carlos. Llena ahora de baches, el material no sirvió y ahí está la denuncia por parte de la ciudadanía, Carlos. Y no sirvió el material por esos famosos diezmos y veintiesmos y treintiesmos que pagan las constructoras a los funcionarios públicos y ya la obra sale con materiales de mala calidad, ¿no? Compañía Constructora del Sureste, Carlos, es la empresa que se encargó ¿De quién será esa empresa? ¿Será Chapaneca, no? No, Carlos. ¿Son de las que trajo sabines de otros estados de la república? De... es una... es un consorcio Oaxaca-Veracruz. Ah, está, pues. Consorcio Oaxaca-Veracruz. ¿De las que encabeza José Mola Cazá, el exgobernador, no? De Oaxaca. Por supuesto, Carlos. Le dicen el clavo. Esa es. ¿Te imaginas esta bola de rateros que llegan a gobernar a los estados son cómplices para robarle precisamente a las entidades y esas son las consecuencias de la corrupción, las malas obras que están padeciendo los tuxlecos, pero Juan Sabines goza de cabal salud, igual que José Murad, mientras que el priista Granier Melo de Tabasco está en la cárcel, ¿no? Así es, Carlos. Oye, eso demuestra que las leyes no son parejas, ¿no? Y que hay protección para algunos exgobernadores. Así es, Carlos. Y por otra parte, pues, en la misma compañía, que no es la única obra que hizo esta empresa, también antes de que el gobierno de Manuel Velasco reconstruyera toda la carretera Tuxla-Villaflores y lo que es Tuxla-Parral-Revolución-Villaflores también, pues también esa empresa se le dio más de, en ese entonces con Juan Sabines también le dieron más de 60 millones de pesos para la reconstrucción de la vía aproximadamente Tuxla-La Garza, más o menos, y únicamente bachearon, no hubo ninguna reconstrucción, y luego vinieron las lluvias y este chapopota que colocaron, pues, se salió, lógicamente, tuvieron que pasar, pues, año y medio para que, o dos años, perdón, para que el gobierno de Manuel Velasco ahora sí reconstruyera esta importante vía, una demanda que tenía más de 10 años de parte de la ciudadanía para la reconstrucción de esta carretera, Carlos, lo mismo sobre el tramo vía Revolución Mexicana-Parral. Pero estos ladrones no fueron denunciados penalmente por la mala obra, por la mala carretera, por la mala calidad del material utilizado en esa vía de comunicación y se le tuvo que meter dinero bueno al malo, ¿no? Luego de que protestaron los habitantes, oye, luego después de que protestaron tus paisanos de Villaflores, ¿no?, que tomaron la vía de comunicación y todo ese rollo, ¿no? Sí, sí, hubo protesta, por supuesto, Carlos, y hasta el momento, Carlos, pues, no tenemos conocimiento de alguna denuncia penal en contra de, ya sea, de particulares o de algún funcionario público que esté involucrado en este desajuste, pues, de parte del presupuesto y del mal gasto que se realizó. Oye, pero si existe, ¿lo van a guardar, lo van a proteger? Pues, esperemos, Carlos, que no, que se haga justicia, ¿no? ¿Tienes esperanza? Mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero ahí votado. Oye, ¿tienes esperanza que eso suceda? Yo no. No sé, yo te pregunto. ¿Tienes esperanza de que sí se le va a hacer justicia a Chiapas y que estos delincuentes algún día van a salir a relucir y van a ser metidos a la cárcel? Pues, algunos andan en Cancún, el otro que pedía los diezmos con cheques por fechado por la renta de obras públicas, tiene una gran residencia en la zona de golf de Guadalajara, el otro anda por allá por Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco, tomando esa fotografía. Otro dicen que ya es este cónsul como este Inzicatos, el caballo aquel que fue este cónsul, ¿no? De Calígula. Sí, por supuesto. Aquí anda en el otro lado del río. Pero bueno. Entonces los están protegiendo. Acuérdate que José Moral todavía tiene presencia política a nivel nacional y pudo haberlo recomendado para que lo protejan y no le alcance el brazo de la ley, ¿no? Aparte de que tiene su gran residencia allá en la zona más cara de Acapulco, ¿no? Así es, Carlos. Tenemos que ir a hacer un reportaje en esa zona también, Carlos. Tú te quieres ir a pasear a Acapulco, ¿no? Cuando menos en sueño, ¿no? Tú sabes que se vale soñar. Así es, Carlos. Pues, Carlos, pues ya regresando a... ¿A la realidad? A la realidad, pues ya muchas escuelas están, están, este... Ya están dejando las clases, pues algunos chicos de primaria, pues niños de primaria, de jardines de niños, pues ya están dejando la escuela, están preparando ya las clausuras. Hoy nos informaron que ya algunos papás están firmando los documentos de las clasificaciones. Entonces, en breve, en breve ya Tuxla entrará, pues, en un receso en cuanto a la vialidad matutina, digamos, y hasta nuevo aviso, ¿no? Por parte de la Secretaría de Educación Pública, que ya ayer precisamente dio a conocer el nuevo calendario, pero ya los papás felices, ¿no? Felices, algunos niños pues ya van a entrar a cursos de verano, fútbol, natación, artes plásticas, actuación, cine, pues hay muchas alternativas, Carlos, también aquí en Tuxla para visitar, ¿no? Y también para salir, ¿no? Hay muchos lugares para salir aquí en las asimilaciones para los que no tengamos el plan de salir a algún lugar de vacaciones. Oye, que vayan allá al zoológico Miguel Álvarez del Toro, ojalá no les vaya a llevar el chingungunya, ¿no? Digo, por aquello de la situación que estábamos viviendo en Tuxla Gutiérrez, aunque se quiera ocultar por parte de la Secretaría de Salud, hay muchas familias, aquí tenemos dos, tres compañeros enfermos, y sus familiares, familiares nuestros, que también están enfermos de esta situación, ¿no? Pues, Carlos, ayer nuestro compañero Rafa Cabrera, pues ya comenzó con este mal. Sí. Rafa Cabrera, pues, se presentó con todo el profesionalismo, pues, a trabajar allá con estos dolores e intentos, y ahí sigue, pero... Fíjate que lo mismo están haciendo nuestro compañero Marco, que anda ahorita en la peor etapa, está trabajando también, y el ingeniero Armando también, que ya le tocó, aquí del equipo de TVO, y la verdad, pues, están cumpliendo profesionalmente, como debe de ser. Digo, yo me hubiera ido a mi casa, ¿eh? A descansar, digo, porque ahorita nada más te la tienen con pura, ¿cómo se llama ese? Paracetamol. Paracetamol. Es lo que te lo contó. Porque nadie sabe cómo curar esta enfermedad del chingunguña, ¿no? Sí, exacto. Y la Secretaría de Salud, se pijije ahí con dos, tres fumigancioncitas, cuando antes existía un programa, tal vez se acuerden del sector de salud, del programa nacional contra el paludismo, por ejemplo, que traía unas camionetas amarillas, después cambiaron a blanca, que pasaban permanentemente a fumigar a los domicilios, a fumigar los árboles también de los sitios de las casas, aunque de manera errónea, porque huele muy feo, muchas personas cierran las ventanas y puertas, al contrario, deberían de abrirlas para que este humo que echan, este veneno, no sé cómo se llame, entre y pueda matar al virus, ¿no? El animalito, este, el zancudo, este, que anda por ahí, ¿no? Platicando con médicos particulares, Carlos, pues es el comentario, la constante es esa, Carlos, que anteriormente, pues, se veían avionetas, camiones humillando, y actualmente que el mal está muy intenso, muy grave, pues no se está viendo, no se está viendo, Carlos, sobre todo aquí, aquí está, aquí está muy grave el asunto en Tuxla, sin embargo, Carlos, en la zona de la costa, donde, pues, hay más humedad todavía, pues, ya nos imaginaremos, imaginaremos cómo está, de más intenso todavía, el, el, esta enfermedad, sin embargo, la Secretaría de Salud, aquí, en el Estado, pues, lo sigue negando, que todo está controlado, sin embargo, sin embargo, los, algunos amigos médicos, pues, están comentando, que trabajan en el hospital, infeccional, no solamente ahí trabajan, sabemos que, son particulares, dan servicios en distintos, en los socomios públicos, pues, todos los días, entran, entran y están en personas, con, con este, con este tipo de, este, perdón, este, este, esa enfermedad, no solamente el dengue, el dengue, el, sino también la chingú, ¿no? Sino, este, el problema aquí, Carlos, es que se está negando, y no se está atendiendo, como debe ser, eh, y el problema es, ante esta inoperancia de la, del sector salud, la, las personas, como pueden, Carlos, porque hay personas con, con escasos recursos, están yendo, están yendo con los particulares, lo que no puede hacer el IMSS, el sector salud público, están realizando los médicos particulares, y es así como se está sanando, Carlos, porque no solamente con paracetamol, ¿no? Uh-huh. No solamente con paracetamol, se puede, es el único paliativo, pues, para enfrentar este, este mal. Que les den caldito caliente de pollo, ¿no? Mira, yo tengo versiones de, de ejidos, de familiares, eh, de cintalapes y quipilas, que hay mucho, este, chingunguña en los ejidos, ya ves que hay mucha vegetación ahí, ¿no? en los ejidos, y, pues, la gente muy dada a, a tener cacharros y todo ese asunto. Oye, por cierto, ya que dije cacharros, eh, una señora me platicaba de aquí, de Gustavo Gutiérrez, no digo su nombre, porque es vecina, que, este, que nomás pasaron fumigando, dice, y le dio a toda su familia el chingunguña, le echa la culpa a la fumigación, y le dije, no, no es eso, seguramente tiene usted algún lugar, que está juntando el zancudo, y al pasar la fumigación, fue cuando estos salieron, y lo primero que encontraron, fueron a ustedes, y lo picaron, y ya tienen chingunguña, ¿no? Sí. Pero te digo, son cosas que suceden, ¿no? Sí, Carlos, pues, y ya bien, bien chapanecotes, aquí nosotros, pues, ya hasta utilizamos esa palabra, para, para cosas del, del amor, para hacer relajo también, ¿no? ¿Por qué? A ver, platícame. Eh, por ejemplo, este, si, eh, te extraño, y, por ejemplo, ¿no? No me ha pasado a mí. Este, por ejemplo, ¿no? eh, dicen algunos, ¿no? El dolor que me causa, es peor que el chingunguña, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? eh, no hay dolor más fuerte, no hay dolor más fuerte, el, ¿cómo es? Perdón, perdón, el dolor que tú me causas, es más fuerte que el dolor que me da el chingunguña, algo así más, pero no, no es tan romántico, para decir esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el, el, el chapanequismo, ¿no? Así es. que se está realizando en este marco, y ojalá pues el sector, el sector salud, Carlos, pues algo al respecto, y finalmente acepte, acepte que pues es necesario la, la, la aplicación de fumigaciones, y, 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 y sobre todo la, la, el modo preventivo, ¿no? Sí, a través de la radio se está llevando a cabo todo eso, sí, pero la, la, el paliativo real no se está llevando a cabo. Así es. Bueno, mire, gracias, buen día. Muy buenos días, Carlos Iber, buenos días. Buenos días, este reporte de mi compañero, mire, Hernández, sí, la verdad, jugamos con, con los problemas, ¿eh? Lo tomamos a broma, hay que tomar en serio lo, lo de la, chingungunya, ¿no? Sí, sobre todo porque por más que se fumigue, no se va a quitar a menos que sea radical. No se trata de memes y todo el rollo, no, de poner en serio, y la Secretaría de Salud se debe poner las pilas, por cierto que en la Secretaría de Salud no está la mayor parte de la burocracia, que por ser sindicalizado les vale hacer, no sé, la chamba, Pero bueno. ¿Ya viste este número? Algún extorsionador directo. Algún extorsionador de, de alguna cárcel de México. Digo porque es un, Es un número. Es un, es un número de, ¿cómo se llama ese? De Puente Grande. Sí. Es una, una aldea de Guadalajara. Que pasa también. Sí, nada, como cuando sucede, ¿no? Sí. Vamos a más información, requiere atención zona aledaña a instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el drenaje colapsado, un río de aguas negras con colores sumamente fétidos, socavones en el pavimento y las constantes obras de pavimentación que se han ejecutado en el último año, son algunas de las complicaciones que debe enfrentar el órgano autónomo encargado de organizar el proceso electoral local ordinario en Chiapas. Si bien actualmente este instituto está en la mira nacional e internacional debido a que Chiapas es el único estado del país en el que continúa un proceso electoral, desde hace poco más de 12 meses sus instalaciones ubicadas en la colonia Penipac al poniente de la capital chiapaneca han sufrido varios cambios y situaciones ajenas a sus propias autoridades. Tiene más de un año que en el periférico sur, desde el hospital del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, hasta la 22 poniente, se ejecutan trabajos de mejoramiento urbano, consistentes en la colocación de nuevas tuberías de drenaje sanitario y reencarpetamiento con concreto hidráulico, mientras que apenas el domingo pasado nuevamente se abrió este tramo al tránsito vehicular. Para TVO, Noticias Unomento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes El presidente Enrique Peña Nieto llama a reforzar los lazos con España para un futuro mejor. El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida oficial a los reyes de España, Felipe IV y Leticia, y llamó a seguir cultivando la entrañable amistad que une a ambas naciones para construir un mejor futuro. Durante la ceremonia en Campo Marte, el mandatario destacó las coincidencias entre México y España, calificó sus lazos de centenarios fraternos e indisolubles, y afirmó que esta visita renueva una alianza por el futuro que nos compete. Con base en nuestras afinidades, México y España están decididos a profundizar sus relaciones y consolidarse como actores con responsabilidad global, expresó ante los monarcas europeos, quienes comenzaron una visita de Estado que concluirá el 1 de julio. Acompañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña, el Ejecutivo Federal resaltó que México y España mantienen una vigorosa y amplia agenda de trabajo, con una extensa cooperación y una intensa actividad económica. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder. El gobernador Manuel Velasco Cuello recorrió diferentes colonias populares de Tuxta Gutiérrez para supervisar la instalación y el buen funcionamiento de las nuevas lámparas con tecnología LED con la que se busca dar mayor seguridad a la ciudadanía y un nuevo rostro a la capital chapareca. Las colonias recorridas que ya poseen este esquema de modernización de alumbrado público son las Granjas, Jardines del Norte, Yuquis, Democrática, La Flores y Paulino Aguilar. En este marco, el gobernador Manuel Velasco atendió a las familias tuxtlecas, ante quienes destacó que su gobierno continúa trabajando con acciones como la pavimentación de calles y el rescate de espacios públicos de las colonias, barrios y ejidos, a fin de mejorar integralmente el rostro urbano y elevar la calidad de vida de la población. Así mismo explicó que este importante programa contribuirá a lograr una ciudad más iluminada y segura para las familias y los visitantes que llegan a Tuxtla Gutiérrez. Por cierto, ojalá este programa también ayude mucho a bajar los índices de delincuencia en colonias donde a muy temprana hora muchos ciudadanos han sido asaltados por motociclistas y también transeúntes que al parecer es un ciudadano más. Hay zona de Tuxtla, yo me ha tocado verlo por la noche, que sí cuentan con luminarias y con todo el rollo, pero no prenden las luces. No, están encendidas exactamente. Están apagadas. O están encendidas a mediodía, por ejemplo, ¿no? Pasa también. Sí, exactamente. Hay que checar ese programa. Vamos a ver cómo maneja Chiapas en materia climatológica. Hoy el mapa aparece en azul y verde. La parte en azul nos indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros. En las regiones norte, Mezcalapa, Valle Soque, Maya, Turijá, Celtal, Chol, De los Bosques, Metropolitana, Alto, Sotzil, Celtal, Selva, La Candona, De los Llanos, Meseta, Comiteca y Sierra Mariscal. La parte que está en verde nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. En la frailesca, Ismocosta y la región del Soconusco. Paso de ondas tropicales número 10 y número 11 mantienen potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en la región. Y como siempre, le invitamos a que abrigue a los niños, a las madres embarazadas y a las personas de la tercera edad, además de que haga caso a las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Hay que mantenerse bien informado también de las condiciones climatológicas del resto del país. Vamos al Servicio Meteorológico Nacional para que nos den más detalles. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional está usted informando ahora por el paso de lo que es la onda tropical número 10, que está llegando al extremo sur de la península de Yucatán y poco a poco se va internando, se internará sobre los estados del sureste, en donde habrá una formación nubosa, bien acompañada de humedad, que viene desde el Pacífico del Mar Caribe también. Y esto nos dará eso, nublados con lluvias de fuertes a muy fuertes en la zona sureste de la República Mexicana, también hacia la península de Yucatán, esperaremos algunas lluvias de mudadas a fuertes. El resto del país, vea usted, persistente, persistente la entrada de humedad que viene del Pacífico, del Golfo de México, del Caribe y bueno, pues nuevamente nublados en la mayor parte del territorio nacional con precipitaciones que en su mayoría de las zonas será lluvia de fuerte a muy fuerte, acompañada de actividad eléctrica y de granizo. Temperaturas, siguen las temperaturas en la mayor parte del territorio, en valores realmente muy pero muy elevados y también eso viene a dar una buena mano para que estos desarrollos sean realmente así, muy intensos, con precipitaciones abundantes. En tanto, que las temperaturas, 40 grados en el domicilio, 36 en lo que es La Paz, en Mazatlán, 32 grados, 33 en la ciudad de Chihuahua, 36 en Ciudad Juárez. Bueno, norte y noroeste del territorio sigue con valores de temperaturas realmente muy, muy elevados y también la humedad que sigue llegando a esta región dará lugar a nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes. Para el noreste, ambiente también de cálido a caluroso, medio nublado a nublado con precipitaciones y también tendremos algunas ya en lo que es la parte central de la República Mexicana con estas situaciones que son temperatura elevada, humedad alta, formación de nublados y precipitaciones abundantes. Hacia el occidente, medio nublado, precipitaciones aisladas. Hacia el centro, medio nublado a nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes y las temperaturas, ve usted, templado en algún lugar, cálido a caluroso hacia el occidente mexicano. La mesa del centro sur, 27 de máxima en Cuernavaca y puede llegar hasta los 29. El cielo ya nublado hacia la tarde con actividad eléctrica, que es decir, precipitaciones tormentosas, al igual que en algunos puntos del estado de Guerrero, donde las temperaturas alcanzan ya valores que pueden oscilar entre los 34 hasta los 36 grados Celsius. Para el sureste, nublado con precipitaciones fuertes a muy fuertes, temperaturas de cálidas a calurosas. Para lo que es el sureste, hacia la península de Yucatán, también el ambiente es muy, pero muy cálido. El cielo medio nublado a nublado, también con precipitaciones. Todo el territorio bajo condiciones de lluvia para estas próximas horas. En cuanto a la Ciudad de México, vea usted, martes, miércoles y jueves, seguimos con una mañana parcialmente soleada con nubes y por la tarde se incrementa esta nubosidad hasta un medio nublado a nublado con precipitaciones y temperaturas de 23 a 24, la máxima, la mínima de 13 a 14 grados Celsius. Claro, está aquí también aquí en la Ciudad de México, puede venir esta precipitación acompañada de actividad eléctrica y de granizo. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a hablar por traer y contraportar el periódico Cuarto Poder, del martes 30 de junio del 2015. La fotografía y nota principal, visita de Estado, llama Enrique Peña Nieto a reforzar lazos con España. Fernando Castellanos, pensión para adultos mayores. El INEGI, baja tasa anual de desocupación laboral. Ámbar, urge normal, explotación y la comercialización. En Chiapas, reprograman evaluación al magisterio. Se aplicará programa permanente de luminarias, dice el gobernador del Estado. En la contraportada, San Cristóbal muere motociclista en Carambolazo. En Antiofis, que en Contronazo deja tres heridos. En Juárez, matan asaltantes a ganadero. En Tuzla, de una soga, dependió su vida, dice se quiso ahorcar. En la Copa América, tras 28 años, Chile está en la final. Y hoy juega en Argentina-Paraguay a las 6.30 de la tarde. En la sección de opinión están Jesús Belmón Vázquez, Rafael Victorio Ruiz, Elio Enrique Estobal y Mario Ruiz Redondo. Por traer y contraportar el Cuarto Poder, martes 30 de junio del 2015. Recuerde que la versión impresa está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos para que usted la pueda adquirir y, desde luego, conozca más detalles. Y de manera digital puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales lo invitamos a que nos siga en Twitter, arroba Cuarto Poder MX, nuestra cuenta oficial. A través de nuestro canal de YouTube encontrará bloques informativos y la repetición de este espacio, por si no nos pudo ver en vivo en punto de las 9 de la mañana. Así llegamos al final de la información de este día. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Muy buenos días. Tenga un excelente día, esto es Noticias Pormento. ¡Suscríbete al canal!